Hola monas a todos, aquí David Beckham comentando un gameplay, bueno mejor dicho un vídeo de rachas de 10 a partir del sanguinario y bueno una es en este mapa y otra es en el otro y bueno decir que en la descripción tendréis la página de videojuegos, un vídeo cortito es con la AK-12 decir que después tendréis un vídeo de campaña y otro vídeo de multijugador primero el de multijugador y después el de campaña os informa así para que ya lo sepáis y bueno ya que es una racha bastante rapidita apenas dura el vídeo dos minutejos así que bueno después una hora o una hora y media tendréis el siguiente vídeo y bueno ahí ya veis el despiadado ahora vamos a pasar a comentar la siguiente y decir que os recomiendo que veáis las partidas de multijugador a la entrada del prestigio os estoy adelantando algo más y bueno aquí estamos en la otra partida que os he comentado con la AK-12 también y otra racha de 10 y bueno espero que os haya gustado este vídeo cortito darle a like suscribiros y bueno ya sabéis que en la descripción tendréis la página de videojuegos para si queréis comprar y aquí tenéis el despiadado y próximamente veréis cómo me matan hasta la próxima adiós y